Muy bien. Aquí, mis niños, nos dimos cuenta que el cuento estaba siendo contado durante nuestra estación de la primavera, ¿cierto? Porque están, podemos mirar esas hojas cayendo y ya están como capecitas anaranjadas. Es el color que se ponen antes de caer al piso, ¿ok? So, es en otoño. Muy bien. So, vamos a continuar. Ahora, harán cosas divertidas como trabajos de arte y manualidades y luego leerán cuentos. Pero yo no sé leer, dijo Enrique. No importa, dijo Suma. Primero solo escucharás los cuentos. Luego los leerás tú mismo. So, sí, niños. Igual que Enrique, ustedes ahorita solamente están escuchando, ¿cierto? Porque ustedes todavía no pueden leer, no saben leer. So, ahorita yo se los estoy leyendo, pero ¿saben qué? En unos cuantos meses más adelante, ustedes ya van a poder empezar a leer libros sencillitos, ¿ok? Vamos a continuar. Bueno, ya llegamos, dijo la mamá de Enrique. ¡Qué grande es, dijo Enrique! ¿Qué tal si me pierdo? So, Enrique tiene un poquito de miedo porque miró que la escuela es súper grande, niños, y él es chiquito, ¿verdad? Él es pequeño. Y le dice la mamá, recuerda que juntos encontraremos tu salón y tu casillete. Además, si lo necesitas, puedes pedir ayuda a cualquier maestra. Eso le dijo, no te preocupes. Yo sé que está un poco grande, pero yo voy a entrar contigo y luego, si tú necesitas ayuda, le pides ayuda a una maestra, a un adulto, ¿verdad? Cuando Enrique llegó a su salón y vio todas esas caras nuevas, exclamó, quiero irme a casa, dijo Enrique, niños, tiene miedo. Él empezó a llorar, vayan viendo, está llorando. Tiene miedo, amigos. Pero, ¿saben qué? Hay veces cuando nosotros vamos a un lugar que tú no conoces a nadie, da un poquito de miedo, amigos, ¿verdad? A lo desconocido. Cuando uno no conoce el lugar o las personas que están en ese lugar, sí te da un poquito de miedo. Eso fue lo que le pasó a nuestro amigo Enrique. ¿Por qué no entras y miras lo que hay? Le dijo su maestra, la señora Fernández. Entonces, vayan viendo, la señora Fernández es la maestra de Enrique. Niños, vayan viendo qué animalito es la maestra de Enrique. Sí, un cerdito, ¿verdad? Un puerquito, un cerdo. Sí, en este cuento, niños, los personajes, las personas que aparecen en el cuento son animales, ¿verdad? Diferentes animales. No hay personas, ¿verdad? Como nosotros. Son animalitos. Entonces, Enrique entró al salón. Primero vio la sección de arte. Luego vio algunas letras y números que ya conocía. Son letras y números, niños. Vayan viendo. Uno, tres, cinco y ocho, ¿verdad? Muy bien. También, también me vio un estante lleno de libros y conoció a una nueva amiga con quien jugar. Se están jugando con bloques, amigos. Vayan viendo color azul. Bueno, ¿qué opinas? Le preguntó su mamá. Creo que me quedaré un rato, mamá, dijo Enrique. Entonces, ahí ya se siente mucho más a gusto Enrique. Ya conoció una amiga. Ya hizo una amiga, ¿verdad? Y él piensa, yo pienso que va a ser divertido y decido mejor quedarme en la escuela, ¿cierto? El jardín de niños será muy divertido. Vayan viendo, está súper feliz. Nuestro amigo Enrique, ¿verdad? Al principio tenía un poco de miedo, ¿verdad? Estaba un poco asustado. Pero ya cuando entró y hizo nuevos amigos, miró todas las cosas que iba a poder hacer allí en la escuela, él dijo, esto va a estar súper divertido. Estoy súper contento. Colorín colorado, este cuento se ha terminado, amigos. Muy bien. Amigos, ahora yo quiero que ustedes piensen, ¿quién fueron los personajes en este cuento? Hubo muchos personajes, pero yo quiero que tú pienses quién fue el personaje principal. Sí, si tú dijiste el ratoncito Enrique, sí, amigos, él fue el personaje principal, ¿cierto? También estaba su papá, su mamá y su hermanito y muchos animalitos en la escuela. Pero el personaje principal, el cuento era de Enrique, ¿cierto? Muy bien. Excelente. Niños, ¿cuál fue el escenario del cuento? ¿Dónde lo contaron? ¿Y cuándo? Ok. So, niños, al principio del cuento, mamá le dijo, ok, es tiempo de levantarte, ¿verdad? Porque se estaba preparando para ir a la escuela. Cuando nosotros nos preparamos para ir a la escuela, amigos, es en el día o en la noche. Sí, en el día, mis niños, contaron este cuento durante el día, ¿verdad? Y niños, también pudimos saber la estación que era durante el cuento. Y fue, ¿cuál fue, amigos, se recuerdan? Sí, fue el otoño, ¿verdad? Porque esas hojitas están cayendo del árbol, amigos. Esa es una señal, una señal que es otoño. Las hojitas se están secando, se están cayendo, porque ya es otoño, mis niños. Y es lo que pasa en esa estación, ¿verdad? Los arbolitos se quedan peloncitos, no tienen hojas, se quedan así, solitos, sin hojas, ¿verdad? Muy bien. So, fue en otoño y fue durante el día. Muy bien. Excelente, mis niños. Y, ¿dónde contaron el cuento, mis niños? ¿Dónde? Ok. So, hubo varios lugares, ¿cierto? Al principio lo contaron dentro de la casa de Enrique, ¿cierto? Sí, dentro de su casa. Después contaron un poquito cuando iban caminando, ¿verdad? Cuando iban caminando hacia la escuela. So, un poquito lo contaron también afuera. Y también contaron un poco este cuento dentro de la escuela, ¿cierto? Dentro. Muy bien. So, en la casa, dentro de la casa, afuera y dentro de la escuela. So, hubo tres lugares donde contaron este cuento, ¿verdad? Muy bien. Excelente, mis niños. Excelente. So, ese fue nuestro cuento del día. Espero que les haya gustado. Me encanta este cuento, mis niños. Espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Ok, mis niños, pues es todo por hoy en nuestro tiempo de lectura. Ok. Espero que lo hayan disfrutado. Se cuidan y nos miramos. Hasta luego. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.